El momento pasa, puesto que, dejo a ver, aprendí a vivir, ese cañón, sé que después de aquí no probarás, esa vez, busquemos el momento. Explosión, inicia, sigue haciéndonos girar, por olvidar, puede más, no me quiero ni esperar, ese extraño, sé que puedo estar un poco más, otra vez, busquemos el momento. Explosión 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 ¡Gracias!